¿Cómo es el trabajo diario de un equipo de fútbol de tercera división del grupo décimo? Pues hoy hemos venido al entrenamiento del filial blanco del Ceuta B para conocer desde dentro cómo trabaja Miguel Ángel Berlanga y los suyos en el día a día, que por cierto le está dando muy buenos resultados tanto esta temporada como la temporada pasada. Vamos a entrar dentro del vestuario y vamos a conocer el día a día del Ceuta B. ¿Qué van a grabar toda la entrega hoy? Las cosas como entrenamos. Y las tuyas, ¿no? Ajú, tío. Esto me siento ya hasta incómodo. Entramos un poquito antes, les explicamos hacia donde vamos a entrar un poco la sesión y los detidos de la sesión dentro y ya está. Ellos tienen colocado ya ahí dentro su tarea, lo que van a hacer hoy y demás. Y ya está, ¿estamos imprimiendo la sesión? Imprimiendo la sesión. Ya la tenéis puesta llena de vestuario. Me aparece por aquí en mi guberto y le da un coscorón. Te lo juro por Dios. ¡A la fin, mi amor! 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 Queremos ir metiendo los conceptos para la defensa de tres y demás y lo que hacemos es que marcamos el campo en tres zonas y que ellos sepan cuáles son las tres zonas de ataque, la zona de creación, la zona de finalización y la zona defensiva. El cuarto es material. Ellos tienen ahí la sesión de entrenamiento y lo que hacemos ahora, digamos que un poco, con ellos directamente, cuatro o cinco minutillos, les explicamos realmente cuál es el objetivo de la tarea y hacia dónde nos vamos a orientar. Bueno, Guillo, hace un poquito... un poquito hoy... Se ha levantado Nacho, Taufe, Bola, Basilio... ¿Eh? No, no puede ser. Vamos a suprimir los diez minutos de meternos mierda. Es que tengo ganas de decir algo, tío, pero con la tele no me atrevo. Bueno, Guillo, vamos al lío. Lo dicho, tenemos sesión ahora, vamos a intentar que sea cortita. ¿Alguien que tenga alguna molestia? Que no pueda hacer nada. ¿Hay alguno que se quiere tirar del barco? Anoche había uno escribiéndome. Uno de este equipo anoche me estaba escribiendo. ¿Está aquí? Sí, está aquí, claro que está aquí. Me mando un mensaje ayer. Mira, Eloy, si te quiere ir para casa ya hoy, dilo, pero no andes con tonterías de que me duele el pecho y todo. Cogeis, lárgate para casa. Bueno, ayer nos fumamos almuerzo y cena, ¿eh? Nosotros lo que vamos a plantear, el tema de tres centrales, ya lo dijimos ayer. Ni mucho menos esto quiere decir que con el Pozo Blanco la semana que viene vayamos a salir así. Pero sí que es cierto que queremos manejar un poquito esta estructura. Ya lo hicimos el año pasado. Sobre todo lo que nos puede permitir es que los extremos de ellos no salten y se generen todavía más superiores para ellos. Nosotros tenemos que tener, aquí yo, muchísima personalidad en ese aspecto. ¿Algo que decir? ¿Algo que hablar? ¿Nada? ¿Ayer no hubo jarana? ¿Ayer no hubo jarana? Ni hoy tampoco. ¿Una semana que tenéis libre? ¿A mediodía? ¿A mediodía? A mediodía hay que comer, seguro. ¿Vamos por ahí, no? ¿Vamos por ahí, no? ¿Vamos por ahí, no? Lo hablamos ahora cuando se apaguen los micros, tío. ¡Dos aplausos! ¡Tres aplausos! Gracias por venir. Habíamos vivido en el mercado. ¿El mercado es verdad? Sí, lo tenemos por acá. Bueno. ¿Hay gente que ha quedado libre? No, los libres no están compañeros. ¿Hay gente que ha recibido su contrato? ¿Que ha recibido su contrato? ¿Que ha recibido su contrato? Veámonos, Guillo. Guillo, venga. ¿Venga? Veámonos, Guillo. ¡Que nos metamos, sí! Que nos metamos nosotros. Veámonos otro 45. ¡Bello, ya estamos! Dos por fuera. Dos por fuera, en frente. Va, empezamos a trabajar, va, 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 venga, va, venga, vamos, posesión, posesión, va, juego de cara, juego de cara Yo estoy aquí, tengo que ir, ofrecerme, yo tengo que ayudar al compañero, tengo que darle salida al compañero, para eso trabajamos Y esto es entrenamiento, no salen las cosas, muchas veces estamos jugando 11 contra 11 con un equipo de competición, no salen las cosas, hay que bajar los brazos, hay que seguir Hablamos, o sea, para ayudar al compañero y para guiar al compañero, para guiar al compañero De todas formas tampoco es malo que estemos, que en las tareas haya tensión, en las tareas, es bueno, es bueno, pero al final somos todos un equipo, un equipo Tío, limpiamos la mierda de la cabeza y nos metemos en la última tarea, esta es la tarea, esta es la principal Lo único que sí tenemos que tener clarísimo es que dentro tiene que estar equilibrado el equipo Señores, Naranja, Naranja tiene estructura de pozo blanco, 4, 2, 3, 1